Para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida y arriba y arriba Y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia para mi partida y arriba y arriba y arriba Y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Wamba, wamba Wamba, wamba Wamba, wamba Wamba, wamba Hey!